Ser representante de los alumnos presenciales en esta convocatoria fue un honor, un placer, una emoción, la verdad fue un auditorio lleno de gente, todo disfrutando, la verdad que fue hermoso. Este año en Madrid ha sido espectacular, uno de los mejores años de mi vida, me ha hecho crecer como persona, crecer profesionalmente, la oportunidad del máster me ha ayudado a encontrar un trabajo maravilloso. Como profesionales lo mejor que podemos hacer es seguir intentándolo, seguir creciendo, seguir trabajando y seguir aprendiendo por las cosas que nos gustan hacer además. Gracias por ver el video.